El día de hoy he sido designado por la señora Ministra de Salud para que podamos presentarle al nuevo gerente del Hospital de La Tacunga. Antes de la presentación quisiera agradecer el trabajo que se ha venido realizando por parte del doctor Juan Miguel Rojas dentro del encargo de la gerencia del hospital, indicándole que el fundamento muy claro de seguir fortaleciendo las acciones de salud se han determinado desde un trabajo en conjunto, un trabajo en equipo y más que todo un trabajo propio de cómo ustedes lo vienen haciendo dentro del Hospital de La Tacunga. Agradecerle por ese compromiso, por ese trabajo y más que todo por todo ese contingente médico, operativo, administrativo que se ha desarrollado aquí en el hospital y que siempre es digno de felicitar por todo el trabajo que se ha venido realizando y el compromiso con la institución. Es importante también indicar que todo el trabajo que nos nosotros lo vamos realizando a nivel de nuestro Ministerio de Salud Pública, seguirá fortaleciendo el accionar propio del Ministerio en cuanto a la parte operativa de nuestro hospital. Para mí es un gran honor, un gran reto estar acá en el Hospital General de La Tacunga asumiendo este cargo. Este cargo que lo hago con mucha responsabilidad, sabiendo y conociendo que tenemos constitucionalmente todos los ecuatorianos un derecho irrenunciable como es el de la salud. Al mismo tiempo, constitucionalmente, la entidad rectora, como es el Ministerio de Salud Pública, es la encargada de dar las directrices para nosotros poder asumirlas a través de ese direccionamiento estratégico, que en este caso tiene la gerencia, y poder brindar la atención integral en la salud con calidad y calidez. Nuestros usuarios, los pacientes, justamente son quienes reciben ese beneficio que como profesionales de la salud estamos brindando. Asumo el reto con mucha responsabilidad y sabiendo que todos los profesionales de la salud, todo el equipo administrativo del hospital va a colaborar y vamos a ser un buen equipo de trabajo. La responsabilidad es de todos, es de todos, es de todos una responsabilidad muy delicada como es la de la salud. Pero estoy seguro que con la colaboración de todos saldremos adelante en este nuevo reto. Estoy muy confiado en mis conocimientos, tengo mucha confianza en lo que podemos hacer acá en este hospital. Es muy interesante, el reto, y estamos seguros, señor coordinador, de hacer un buen trabajo articulado para poder entregar el servicio que la ciudadanía necesita.